bienvenidos al Cotman aquí en una edición más de las entrevistas y de los podcast video podcast que nosotros mantenemos con invitados alrededor de lo que es Latinoamérica y ahora en esta ocasión estamos volviendo acá a Sudamérica la gente que vio el capítulo anterior ahí con Ítalo va a reconocerle al profesor José Francisco Espinoza líder y cabeza de Shinkajitsu él está encargado en estos momentos de la formación de Ítalo Salazar como peleador como atleta de primer nivel y también como promotor también de lo que se viene de Shinkafight Day que es este veinticinco de enero bueno sin antes eh hacerle darle paso al profesor no se olviden denle like compartan suscríbanse y también comenten a quien quisieran ver en el podcast y bueno eso ha sido la presentación larga del día de hoy. Profe, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido. Acá estamos, llegando del dojo, llegando del dojo de la clase, estamos todo el día, y de la mañana, y de la noche. Ahora, primero para contextualizar, ¿Quién es José Francisco Espinosa? ¿Y cuál es su background? Hola, ¿Cómo estás? Sí, yo soy José Francisco Espinosa, bueno, range, bueno, range es la categoría de lo que es karate, ¿No? Bueno, head coach de lo que es Shinkajitsu, nosotros estamos, como bien dijiste en la presentación, estamos preparando atletas, ya hace, ya que me dedico a esto, ya hace diez años, que me dedico de lleno, hace veinte que doy clase, y bueno, tomé esto hace seis años, lo tomé exclusivamente en mi profesión, por eso puedo estar todo el día en el dojo, que es lo que yo quería, un atleta necesita, un atleta tiene que dedicar al cien por ciento, y el profesor también, por esas razones que decidí este, y bueno, estamos a fondo por suerte, como dijiste también, estamos trabajando con los chicos, con los amigos, de Meme Argento, de AFM, Argentina Fighting Manager, que son buenos, gracias a ellos, me puse en contacto con Italo Salazar, vamos a decir así, este mes ya, que estábamos viendo, parece que estamos hace años trabajando juntos, porque está doble y triple turno trabajando, y bueno, estamos haciendo carrera a él, y a otros chicos más, que se nos están acercando un montón, por suerte. En eso, en aquello de, justo Italo nos mencionaba, nos decía, profe, de donde está Italo, a donde es la academia de Xinka, está muy alejado de donde él está, pero él dice, es la única academia en la que yo puedo observar que que tengo evolución y una evolución constante en lo que refiere a mi carrera como atleta. ¿Cómo está constituido Xinka y cómo se trabaja alrededor de deportes tan disímiles como es el karate, quizá el kickboxing ahí, el grappling, y propiamente dicho el MMA? Sí, nosotros, la base nuestra es el karate full contact, es decir, kickboxing no, kickboxing por ahí es otra base, no digo que esté mal, porque hay muchos atletas que se preparan con el kick, pero nosotros como venimos del karate, somos una posición quizá un poquito más baja, más penetrante, y con eso nos permiten de cuando nos entra al derribo poder bajar más rápido, por eso nuestra base es exclusivamente más el karate, esa parte la tengo a Pablo Cuelli, bueno, yo también estoy por encima de todo, después tenemos a Clariver Benítez en Jiu Jitsu, Carlos Castillo en la parte grappling, Laila Gómez en boxeo, y bueno, nosotros somos el equipo que más o menos estamos integrando, yo te digo por encima de todo, más que nada me ocupo a los más que nada profesionales, ¿no? Pero cada cual tiene un área que yo como dije, para poder hacer una buena academia, solo no se puede, ¿sí? Es una cosa fundamental, ¿por qué? Porque el chico necesita estar entrando continuamente. Por ahí hay alguien que tiene, está más capacitado en un área, y bueno, nosotros yo lo mando directamente a eso, porque la verdad que hacemos tantas cosas, de que por ahí se nos escapa algo, ¿sí? Si somos egoístas y queremos darle todo al peleador, llega un momento que se nos escapa, por eso es preferible tener gente por ahí más adecuada para cada área, ¿no? Eso es la parte profesores, después la parte competitiva lo tenemos a FM, Argentina Fight manager, que se encarga de buscar la pelea, bueno, los chicos MMA Argento, que son los que nos encargan, se encargan de mejor los peleadores y todo, por eso estamos trabajando hace un año con ellos, y pasó como en el caso con Italy, parece que estamos trabajando hace mucho más tiempo, pero porque estamos con la misma mentalidad, que la mentalidad que me plantearon, los mismos chicos ellos al igual, es poder ayudar a la teta, y que tenga un lugar acorde, nosotros en nuestro lugar tenemos jaula, que es fundamental para MMA, hay muchas escuelas que por ahí dan MMA y no tenés jaula, y la jaula es fundamental, porque tenés que acostumbrar a los, a las dimensiones, al trabajo de jaula, y bueno, obviamente, sí, y bueno, también tenemos un preparado oficio, se llama René, que es un amigo también de la academia, que él nos ayuda al tema, nos guía bien, tenemos implementación, tenemos un equipo bastante grande, como para que los atletas vengan y estén totalmente entrenando, y se tiene que ocupar solamente de entrenar, ese es el objetivo nuestro, poder hacer un buen equipo para que ellos vengan, y eso mismo, que su única preocupación sea entrenar, que sepan de que van a tener profesores, que van a tener pelea, que van a tener... Sí, porque ahora estamos observando nosotros que por lo menos en la parte de Sudamérica, Argentina se ha vuelto un semillero de grandes peleadores, ¿no? Quizá caer, caer en el, en el lugar común de recordar a la gente que ahí está Francisco Prado, que está Ilim Pérez, que está, que estuvo el Ninja Canetti, que estuvo, está su hermano Guido, que también ahora es campeón del FFC, y están nombres que le siguen atrás, como el Chino Vallejos y Carlos Petrucela, todos aquellos, pero en esta parte de, de conformar peleadores que, como repito, Argentina se ha vuelto uno de los, de los, eh, países que están ingresando en el top del MMA internacional. Quizá, ¿qué nombres podemos nosotros observar en Xinka, que quizá más adelante podamos verlos llevándose una oportunidad en el contender, o tal vez, eh, también soñar con ir a otro tipo de ligas, o a qué hecho. Sí, no, hasta acá en Argentina, lo que nombraste, por suerte, se está haciendo un buen trabajo, y esto es un trabajo de año, que te digo, y sabés lo bueno de esto, que yo me, te digo, te voy a nombrar la escuela que estamos trabajando juntos ya hace diez años, lo tenemos Ariel en el zona norte de Yobun, es muy buen profesor, estamos hablando, por mi lado maestro René de Crato, eh, Medina, obviamente Píndola, te voy a nombrar un montón, morí de gente que, eh, no quiero terminar de todo, el parro de Vallejo, terminando que trabajamos juntos, eh, no sé, no quiero dejar de nombrar a nadie, te digo, son un montón de gente que vamos a estar trabajando hace años, vamos a seguir lo que yo conozco, en Capital, bueno, sabemos que cada vez más grande, ¿no? Pero lo que es zona sur de Buenos Aires, eh, estamos llevando todo lo que es zona sur de Buenos Aires, ¿sí? Estamos llevando al CAM, al FPC, eh, a todas las franquicias muy buenas, pero es por un trabajo, ¿sabés lo lindo de esto del trabajo? Es que no hay envidia, o sea, por ahí te vas a dar cuenta, por ahí si ves nuestro Instagram, que viene a entrenar el Demente Píndola, eh, el Espartano Vome también vino a entrenar, eh, estoy nombrando, eh, también, lo que pasa es que son amigos, pues, tío, eh, y ellos vienen a entrenar, y otros profesores nos mandan los chicos a entrenar nosotros, que por ahí capaz que estamos más capacitados para algo, pero una cosa fundamental, que el chico viene a entrenar acá, y nosotros nos estábamos haciendo como, así como era antes, ¿viste? De querer robar peleadores, porque respetamos, respetamos los profesores, ¿sí? Y gracias al trabajo que se está haciendo con todos estos profesores, que estamos dejando, eh, vamos a decir, el ego al lado, y todas esas malas cosas, que se está haciendo un buen trabajo, ¿sí? Nosotros por ahí capaz que vamos, y vamos, y hacemos sparring con los otros peleadores, ¿sí? Y ahora, bueno, ya estamos, quedamos con Julián de Fénix, también que tiene muchos peleadores, eh, Moreira, Capital, o sea, vamos, nos abren las puertas y hacemos sparring, cada cual con su equipo, ¿me entiendes? Y de esa forma puede crecer el equipo, de esa forma. Hace mucho tiempo atrás, hubo de que, no, yo soy mejor que vos, te estoy tirando mal hablado, como decimos nosotros, como tirar mierda, como hablar mal continuamente de otro, ¿sí? Y eso hace, no, bueno, podía entrenar allá, pero ¿por qué no podía entrenar? Si por ahí capaz que es más bueno haciendo lucha, haciendo grappling, haciendo striker, o sea, y lamentablemente lo terminaban frenando a sus peleadores, ¿me entiendes? Eh, por esa razón es que ahora lo bueno, que estamos trabajando mucho en conjunto, muchísimo, estamos haciendo sparring todos juntos, eh, y nos vamos visitando, y por ahí si vemos que alguno tiene la oportunidad de poder salir adelante, lo ayudamos, ¿sí? Por eso que se está haciendo, se está haciendo un buen semillero, acá, y lo que me nombraste, que no me quiero ir, bueno, en el caso de Ita, lo venimos trabajando hace siete meses, y hoy por hoy el Shinka es el que más está capacitado, porque está entrenando doble y triple turno, ¿sí? Está doble y triple turno, está todos los días, de lunes a lunes, por ahí cada tanto le doy franco un domingo, ¿entendé? Para que se para que se distienda. Después ingresó Oriana Fernández, nosotros, con nosotros también, que está trabajando doble y triple turno, es una chica que, bueno, eh, tiene un récord muy negativo porque estuvo en una escuela de que hacían MMA, eso está pasando en Argentina, lamentablemente, que profesores que podían hacer MMA, eran profesores de boxeo, de kickboxing solamente, se pusieron a dar MMA, pero no tienen noción de nada de lo que es pisar, ¿sí? Ni una entrada, ni una salida, nada, lamentablemente, como es algo que vos bien dijiste, está avanzando muchísimo, también como que termina siendo también una moda, quizás, ¿sí? Y los profesores por ahí no están capacitados, ¿sí? Y bueno, esta chica vino con nosotros y está hace tres meses trabajando y mejoró muchísimo, ¿sí? Y bueno, después tenemos un semillero muy grande, después lo tenemos, bueno, Juan Carlos Romero, que fue nuestro primer profesional, que viene trabajando un montón, pero no se dedica al 100% a esto, o sea, él tiene su trabajo, tiene un dojo a cargo y entrena cuando puede, ¿sí? O sea, es un muy amigo, también aparte, es un profesor muy, muy bueno, pero de los competidores, como te digo, para mí, hoy por hoy es Ita López Salazar, el que está, lo están viendo por todos lados, la pelea que hizo, su debut, lamentablemente, tocó perder, pero fue un error, nada más, si uno ve los vídeos, dominó toda la pelea, hasta el mismo rival, se acercó a decirle de que tuvo unas buenas manos, o sea, que para mí él, tanto él como Oriana, van a dar que hablar de acá un poquito, de acá a poco tiempo, porque ya están para pegar el salto bastante lindo. Sí, y también en esa necesidad de conformar formar peleadores y todo aquello lo que refiere a tener un semillero que se renueve constantemente, ¿cómo se observa esto, el desarrollo del MMA en la parte en Argentina? Porque sabemos que Argentina quizá tiene los dos eventos que nosotros hemos observado más fuertes que son el CAM y Samurai, pero quizá de tu parte como profesor, como entrenador, y también como promotor ya, que ya vamos a hablar de lo del Shinka Fight Day, ¿cómo nos puedes hablar de cómo está el movimiento del MMA ya en Argentina? Mira, este último año, vamos a decir, nosotros decimos como que explotó, pegó muy arriba, antes los eventos se hacían solamente Capital Federal, y ahora y por hoy nosotros empezamos a hacer eventos muy organizados, la verdad acá, y darle un poquito más de trascendencia a todos los periodistas, antes solamente decían, bueno, listo, cartelero profesional, le hacían los flyers solamente a los profesionales, ¿sí? Y lo amateur era como para llenar, ¿sí? Nosotros, bueno, te hablo de mi evento, el Shinka Fight Day, le hacemos entradas, con luces, entradas, lo nombramos todo, a todos los amateur y todo, o sea que el chico se sienta que puede llegar, ¿sí? Estaba faltando eso, estaba faltando el incentivo a los amateur, ¿sí? O sea, y nosotros empezamos a tirar eso en eventos amateur, que los chicos tengan su entrada, tengan su flyer, los versus, o sea, que se sientan profesionales, ¿entendés? O sea, que puedan llegar, ¿sí? Y todos los eventos los estamos mejorando cada vez más, el Shogun, el Shogun Fight Day también, que es un amigo también Ariel, él también, o sea, ya está poniendo hablo muy en condiciones, muchos, muchos luces, muchos shows, que esas cosas también llaman, ¿sí? Nosotros también nos juntamos unos chicos de Budokai TV, que empezaron hace poco, y ellos están haciendo, por ejemplo, entrevistas previas, entrevistas en el pesaje, y todas esas cosas son pequeñas cosas que van sumando a que a que todo esto mejore, ¿sí? Y de los eventos que me estás diciendo vos, son eventos, pero van a venir eventos más fuertes todavía, ¿sí? Ya se está hablando mucho de, quiero nombrar, el UWC dijo que ya va a venir a Argentina, estamos hablando de un evento a nivel mundial, ¿sí? Que nosotros, por suerte, gracias a los chicos de AFM, Argentina Fight Manager, y Meme Argento, que están trabajando con EBT, que son ellos mismos, lo mismo de Meme Argento, Adriel, Pedrito y Julián, que son que están trabajando, ellos son los que lo mandan a peleadores al cinta, ¿sí? Por ejemplo, ellos tienen un peleador, como en el caso de la araña al Monasí, que es de Rio Gallego, estamos hablando acá, es un tirón de Argentina, ¿sí? Me dijeron a mí, mire, mira profe, necesito que me lo entrenes a él, y bueno, lo tuvimos acá un mes y algo, hizo la primera pelea en Buenos Aires, que fue en el Bullido Combat, la ganó, muy buena esa pelea, en el Fight Eye, ganó un título hasta 70 kilos, también de grappling, profesional, o sea, y ya se fue con dos victorias, y ahora está entrenando, volvió a Rio Gallego, y ahora va a volver al campamento de verano, que vamos a hacer nosotros el 29 de enero, al 11 de febrero, un campamento totalmente gratis, vamos a estar todos los profesores de shinka, más un profesor que fue mi primer profesor de karate, ¿sí? Vamos a estar haciendo un campamento que lo vamos a hacer totalmente gratis, ¿sí? Y a lo mismo que me estás diciendo vos, que no me quiero ir un poquito del tema, franquicias se van a venir, te hablo del Ludo, el EBC, el FFC, que a mi parecer hizo un antes y un después, ¿sí? El Sarandon, el Sarandon hizo un muy buen evento, ¿sí? Estamos hablando del tema de la puesta en escena, que es fundamental, que por ahí estaba faltando eso acá, vos me nombraste dos eventos, el camp y el samurai, y le estaba faltando eso, por ahí quizá la puesta en escena, ¿sí? Que es, digamos, la nota previa, buenos, no sé, buenas entrevistas, y para mí el FFC y el Ludo de LBC va a dar mucho que hablar, y no sé, para mí quizá van a ser los mejores eventos argentinos, y hay una cosa que dijeron, están invirtiendo mucho en Argentina porque hay mucho talento, y se está viendo, gracias a todos los peleadores que me nombraste vos, y te digo que va a un semillero muy grande, hay muchos peleadores que vienen, vamos a decir, con hambre de gloria atrás, y Argentina va a dar mucho que hablar cada vez más. Sí, es que exactamente, yo también tenía esas expectativas, porque hablé con Alex Islas, ahí el presidente de UWC, y él nos dijo que están preparando UWC Ecuador, UWC Argentina, y eso es bueno también, porque moviliza los dos espectros del público sudamericano del MMA, porque sí, el FFC ha hecho un gran trabajo, ha hecho un gran avance, y es el gran monstruo sudamericano de habla hispana, que también debemos reconocer que hay Xoto Brasil, y todo lo que se viene en el país ya de habla portuguesa, pero los que hablamos en español, los que hablamos de los de habla hispana, debemos referirnos también a nuestros latinos, por nuestra manera de hablar, y todo el bagaje que se construye alrededor de ellos, ya sabemos que Brasil tiene su propio ritmo y movimiento, justamente para este tipo de entrevistas, o para este tipo de notas que nosotros realizamos en el Cotman, vemos, en todas las carteleras del mundo hay un brasileño, por lo menos uno, entonces se busca también que en todas las carteleras del que se pueda, haya un ecuatoriano, hay un argentino, hay un chileno, hay un uruguayo, un colombiano, pero entonces, esto refiere a que el MMA sigue creciendo, UFC sigue siendo el gran monstruo, ¿no? Pero ahora, en lo que refiere a ya entrar a la promoción, ¿cómo se da esta oportunidad? Sabemos justamente hoy, en unos 10 minutos 15, tengo una entrevista también con Adriel, de MMA Argento, pero ¿cómo se da esta oportunidad de empezar a emprender por el lado de la promoción? Se da gracias a un buen equipo, para poder enfrentar, para poder emprender algo necesitas tener un buen equipo atrás, si nosotros hace, con Adriel lo conocemos ya hace un año, va a ser, no, menos, menos de un año, pero él me planteó el tema de hacer torneos, yo ya venía a hacer torneos, pero él me planteó hacerlo un torneo, en ese tiempo, lo primero hicimos con el Samurai, después empezamos el evento nosotros, con la misma temática, ¿sí? Y él me planteó y nos pusimos a trabajar con él, y gracias a todo lo que él está trabajando, es que por ahí él metió una propuesta, y yo, vamos, la hacemos, la hacemos, y la hacemos, y la hacemos, y estamos presionando, y él es una persona, también como yo, que por ahí capaz que, a mí para poder dedicarme a esto, yo trabajé bajo la red de dependencia, todo, me tiré y dije, lo hago, y lo hago, tenía un gran equipo atrás, una escuela, por eso que me voy de cara a esto. El tema de poder encarar un torneo de estas magnitudes, como me estás diciendo, necesitas un buen equipo, ¿sí? Para todo se requiere un buen equipo, y yo, como le digo tanto ahí, talo todo, al éxito nadie llega solo, porque se necesitan mucho, para hacer un buen evento, necesitas un buen matchmaker, que arme una buena pelea, una persona que se ocupe tanto del ring, de todas las cosas, buena promoción, que es el caso, como siempre están haciendo ustedes, que la parte periodística, que es fundamental para esto, para poder seguir un peleador, y tenemos un montón de factores, para poder hacer un buen evento, ¿sí? Para poder hacer un buen evento, para poder sacar un buen atleta, ¿sí? Así que, vosotros estamos trabajando con ellos un montón, y nuestro local Shinka Fai Dai es algo chiquito, pero le damos protagonismo a todos, ¿sí? Por eso que nos están llamando de todos lados para poder venir, de todo lo que es Argentina, le están pidiendo mucho a Adriel, que se encargue de la parte armado de pelea, yo me encargo más que nada la parte amateur, y la parte amateur, digamos, y todo lo que es organizativo, y todo lo que es organizativo me encargo yo, y él se encarga de buscar los peleadores, que tienen una grilla bastante grande, por suerte, peleadores, y cada vez se están acercando más. Y respecto a eso, lo que me invitó el tema de las franquicias, se van a venir un montón de franquicias, y nosotros nos creemos capacitados, ¿sí? Por todo el trabajo que viene atrás, para cualquier franquicia que venga, estar trabajando junto con ellos, codo a codo, para que, no para nosotros, pero sí para nuestros peleadores, para darle oportunidad a nuestros peleadores, y lo mismo que vos dijiste, muy poco tiempo, no sé si es este año, te digo, en las mismas carteleras que me está diciendo, va a haber un argentino, un ecuatoriano, un peruano, boliviano, vamos a decir, todo lo que es Sudamérica. Sí, es que es muy necesario ese trabajo, porque estos deportes le han dado la oportunidad a que jóvenes que no han tenido el desarrollo, quizá, en la oportunidad de desarrollarse en otros deportes, o que quizá nunca, Argentina es la muestra de ello, Argentina es un país futbolero, campeones del mundo, recientemente, pero también son el país, yo creo, en lo personal, quizá volviendo a retirar del, del, de la, de la mesa, de discusión a Brasil, Argentina tiene muy buenos strikers, ¿no? Les gusta el espectáculo, les gusta cruzarse, les gusta entrar ahí, al intercambio de golpes, ¿no? Sí, totalmente, lo que pasa acá venimos, decimos nosotros, nosotros decimos el arrebato, o sea, el arrebatar es arrebatar, es ir y pegar, es una cosa así, y ¿sabes lo que pasa? Que acá también tenemos, nosotros trabajamos mucho con la parte social, ¿sí? Trabajamos mucho con la parte social, y ¿sabes lo que pasa? Los chicos están tan acostumbrados a que la vida le pegue continuamente, que el subirse en la jaula para ellos es común, ¿sí? Tuve el ejemplo de un chico que se llama Rodrigo Jardín, que bueno, todavía nombrá, que para nosotros también va a ser una promesa por todos lados, ya tiene muchas victorias, tiene pintores en semi, y hay muchos chicos que ya no le quieren pelear, así que en el último momento pasar a pro. Uno no se da cuenta la magnitud que hace, porque yo amo lo que hago, pero yo lo hago, lo entreno a los chicos todos, y una vuelta cuando peleó con la última pelea que hizo Raya Martínez, el hijo del Pibu Martínez, la última pelea amateur que hizo, le dijeron, bueno, Rodrigo quiere pelear, y le dijimos, bueno, vamos, y él fue el debut de este chico, ¿sí? Y es un chico que se crió al fondo de Lorenzo Varela, de una zona muy humilde, muy, muy humilde, estamos hablando de Chapa, lugares que no hay calle tierra, no hay agua, no hay cloaca, estamos hablando, ¿sí? Y bueno, Nicolás Sánchez, que tiene el dojo ahí, que es la escuela obviamente, lo empezó a entrenar a los chicos, y bueno, como te digo él, y bueno, resumiendo, dijo una palabra fundamental, después del peleón que se mandó, vino Fernando Martínez a felicitarlo, y dijo, o sea, yo hasta seis meses no era nadie, y hoy me llevé todos los aplausos, por lo más que esa pelea la perdió, pero, y estás diciéndolo, o sea, nuestro laburo valió la pena, ¿sí? Y él es un chico que eso fue el debut, y todo lo que fue en 2023, hizo unas peleas muy buenas, y varios me dijeron, pasalo a Semi, recasó en paredes a Semi, y va a ser nuestro profesional, digamos, sacado de, vamos a decir, una zona muy humilde, vamos a decir, ¿sí? Y como eso, te digo, vienen muchos chicos que se quieren una zona muy humilde, que están, no le tienen miedo subirse, no le tienen miedo subirse, que le peguen, ¿por qué? Porque la vida lo castiga más, la vida lo castiga más, violencia doméstica, todo, o sea, y nosotros le estamos dando una salida, que lo primero que hacemos nosotros en Ginga Gypsy es primero darle disciplina, ¿sí? Los chicos están totalmente, pueden ir a pelear, pueden ir a pelear, pero primero disciplinarlos, disciplinarlos primeramente, obviamente la técnica también corresponde, pero si uno le da disciplina, y le da contención y cariño, digamos, esos chicos son, van para adelante, ¿sí? Nosotros muchas veces dijimos, ¿te animás a pelear? Sí, donde nos mande, ¿me entienden? No sé, por esa razón es que estamos sacando bueno, bueno atleta lo que se me mea, y repito, gracias al trabajo de todos los dojos que hacemos esto, no soy el único dojo que, que por ahí un chico viene, no tiene la cuota, y le decimos, bueno, vení, ¿sí? Nosotros también tenemos varios becados, bueno, ya lo sabemos que es uno que vino y está, y prácticamente está bebiendo con nosotros, viene, come con nosotros, hacemos, duerme la siesta, sigue entrenando, pero, como repito, lo mismo me está diciendo, eh, acá hay mucho, muchos píos con mucho carácter, no tiene miedo a cruzarse, ¿por qué? Porque están acostumbrados a vivir una vida lamentablemente muy, muy mal, o sea, y escuché, suben a la jaula y, ¿qué le creo que me puede pasar? Sí. Por eso no tienen miedo, no tienen miedo a cruzarse. Y este, y este deporte es deporte de valientes, la verdad, vamos a ser honestos, quizá en esta, en este momento está atrayendo los focos de muchos, de muchos medios, Budokai TV es el ejemplo de ello, nosotros observamos ahí, más por el hecho de que hubo un segmento ahí con Mauro Mastromarini, que ahí me debe una entrevista a Mauro, pero hablar de aquello, hablar de, de, de darle la posibilidad a un joven que quizá en otros deportes no hubiese tenido, al mismo tiempo, propinarle, eh, un cambio de visión, porque sabemos que este tipo de deporte salva vida, salva muchas vidas, puede ser sin romantizar el hecho de que sí, te preparas para subirte a una jaula y caerte a golpes con un oponente, pero todo dentro de la, de la, del deporte, ¿no? Ahora, en esa misma, ¿cómo se están preparando y cuántos peleadores van a tener este veinticinco de enero en total el, el, el llaveaje de todos los, los peleadores y al mismo tiempo, ¿cuántos van a ser provistos por Xinka? Nosotros siempre, efectivamente, tenemos un promedio de veinte peleadores nosotros, siempre el promedio que nosotros, entre todas nuestras sedes tenemos, ¿sí? El dojo central, siempre somos menos diez a quince, por ejemplo, ahora vamos a diez, que es lo que estamos preparando, y entre todos los dojos, el dojo de la casona, que te estoy diciendo de Rodrigo Jardín, y el dojo de Juan Romero, tenemos tres sedes más, somos menos siempre tenemos un promedio de veinte peleadores, y tanto MMA y mucho rápido, ¿sí? Y nosotros acá pusimos una categoría que está muy lindo que llama lo que es MMA novice, viste que se vio un montón, se está viendo mucho en Europa, por ejemplo, una modalidad que es para que los chicos empiecen a incursionar en las MMA, ¿sí? Que es, es un reglamento sencillo, sin mano a la cara, golpes al cuerpo, patada del muslo para arriba, y una vez que hay clinch, tiene que buscar lucha, ¿sí? Y de esas razones se les enseña a los chicos, que se sacan el miedo, ¿sí? Aprenden también a golpear, a pegar, y más que nada, buscan lo que es la lucha, y no hay, digamos, knockout, ¿sí? Es como a media máquina, ¿sí? Porque acá estuvo pasando mucho tiempo en Argentina, que los chicos automáticamente pelearon reglamento amateur, sabemos reglamento amateur y MAF, o sea que vos preparaste un chico, lo estás pasando, ¿sí? Reglamento y MAF, se comía un par de golpes, porque ya reglamento y MAF, vale gran ampam, ya en el piso directamente, guantini de ocho tibiales, y se recibe una paliza y el chico no quiere entrar a más, ¿sí? Y por ahí capaz ese chico tenía, tenía, como es, futuro, pero se lo quemó rápido, como decimos nosotros, le quemamos etapa, ¿sí? Nosotros vamos, tenemos eso, que tenemos un par de chicos que hacen esa modalidad, junto con nosotros, con Shogun, también que tiene su modalidad, el maestro Medina también, acá que es bastante cerca de nuestro dojo también, la MMA tiene esa modalidad, y así lo vamos preparando los chicos, ¿sí? Así que nosotros siempre tenemos un promedio de veinte peleadores, estamos más o menos, lo que pasa es que nuestra escuela es un filtro grande, ¿sabes por qué el filtro grande? Porque la mayoría quiere venir y hacer lo que quiera, le dice, no, porque allá mi otro profe me hacía hacer bolsa, y le digo, bueno, vos no vas a hacer bolsa hasta que no aprendas a hacer piso, ¿me entendés? O sea, listo, la bolsa son muy buenos, le pegás fuerte a la bolsa, y si el otro oponente te agarra, te lleva al piso, ¿qué haces? ¿Me entendés? Y por eso que estamos teniendo, vos en nuestro dojo es un filtro grande, si nosotros somos reales, querés hacer MMA, tenés que aprender esto, primeramente un striker más largo, más, no te podías cruce, no podías hacer guardia de boxeo, porque hacía guardia de boxeo donde te cerraste, te agarraron, te levantaron, te pusieron un suple, y te fuiste a dormir, ¿sí? Por eso que, bueno, Ita los adaptó enseguida, la pasó mala lo primero, ¿sí? Porque como él estaba en el piso, venía de grappling, le dijimos, bueno, vos querés ser profesional, bueno, listo, lo pusimos al piso, lo pusimos gran a pan, y pasaron a los chicos, pasaron a pegarlo, obviamente con guante de boxeo, y tratamos de que él aprenda a salir, porque él era muy bueno en Western, pero no tenía noción de lo que era la lucha, y así que, bueno, le dijimos, bueno, pasás por esto, y es lo que vos querés, y bueno, se la bancó, se la bancó, y hoy por hoy, está dando él muchas clases, ¿sí? Por eso te digo, nosotros tenemos un... Nuestros chicos, por suerte, dan que hablar, ¿sí? No buscamos la cantidad, sino la calidad, pero para buscar la calidad, tenés que, tenés que presionar, tenés que presionar, y al alumno decirle lo que necesita, no lo que quiere oír, ¿no? Es que eso también es el... O sea, no, no, no puedes, no puedes brincarte tapas, no puedes querer correr si no sabes gatear, ¿no? Entonces, todo aquello, todo aquello va conjuntado de... Por eso es muy necesario, y a la gente que está viendo esta entrevista, y a la gente que va a ver el evento del Xinka, porque nosotros estamos esperando la notificación por parte del buen Ítalo, que nos diga por dónde van a transmitir las peleas del Xinka, sobre todo por verle a Ítalo, vamos a ser honestos, la sangre ecuatoriana corre, pero también observar cómo se está dando esta parte de evolución, porque ya lo sabemos, para que nazcan grandes figuras del MMA latino, siempre debe haber una parte básica, una parte fundamental, que eso va a llegar a que posteriormente evolucionen. Profe, en lo que refiere ya en esta parte final, ¿cuándo va a empezar? ¿Cómo vamos a poder observar pesajes? ¿Cómo vamos a poder observar quizá ya la parte de llegar al evento? ¿Cómo vamos a poder... va a haber transmisión? ¿Quizá va a estar disponible después las peleas? ¿Cómo se va a dar este veinticinco de enero en el Xinka Fáyete? Sí, el veintisiete de enero, si no me equivoco. Veintisiete de enero. Veintisiete de enero. Veintisiete de enero. Si un día antes va a ser pesaje, va a estar cubierto por MMA Argento y Budokai TV. Sí, que van a ser doce, bueno, pasamos MMA Argento, quienes son, bastante conocidos, y Budokai TV empezaron hace poco, pues están haciendo un muy buen trabajo. Excelente trabajo. O sea, trabajan con nosotros también, y donde nosotros hacemos cosas siempre están ellos. Ellos lo van a transmitir en vivo, y posiblemente, quizá no en esta, pero ya el próximo evento Xinka Fáyete lo vamos a hacer por streaming. Estamos por comprar todas las cosas para hacer streaming, más que nada para que vean a los peleadores, para que vean a los peleadores, porque necesitamos hacer lo mismo que ustedes están ahí siguiendo la carrera de Ítalo, estaría bueno que lo puedan ver en vivo y otras cosas. Así que bueno, va a estar transmitido por MMA Argento y Budokai TV. Sí, directamente en vivo, más que nada. Fragmento de la pelea, después los chicos Budokai TV hacen un resumen, ¿sí? Hacen un resumen de todo lo que fue la pelea y todo eso, pero transmisión en vivo van a ser yo. Y ahora sí, profe, para cerrar, nosotros siempre tenemos una mecánica de King & Cotman, y es, ¿qué le aconseja a usted, a quien se está interesando por estos deportes, ya en la parte práctica, en la parte de competición, o en la parte de llegar, por cambiar un estilo de vida? Mira, lo fundamental que le digo a todos, ¿sí? Es un camino siempre va a costa arriba. No importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantas, ¿sí? Y para un gran sueño se empieza por, para un gran camino es un primer paso, ¿sí? Es paso a paso. Yo como le repito a los chicos una cosa que me marcó mucho también de mi maestro, que seguramente muchos ya conocen esa frase, gracias a usted, todas las cosas que hay frases muy antiguas que a mí me marcaron un montón, que se está, por eso ponen de moda, ¿no? El pasado, vamos a decir que es incierto, o sea, nosotros, bueno, el pasado pasó, nos enseña, ¿sí? El quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que pasamos, para poder llegar a donde estamos, ¿sí? El futuro no sabemos, qué es lo que nos depara. Yo cuando empecé, te digo, a los 14 años, yo dije, quiero vivir de esto. En su tiempo fue karate, karate fue Conta, ¿sí? Bueno, se fue transformando lo que es karate MMA, ya hace más de 10, 15 años, yo dije, yo quiero hacerlo, ¿qué hice? Todos los días trabajé para eso, ¿sí? Fue padre muy joven, no importa, yo cada vez cobraba una inalda, compraba un piso, compraba una bolsa, y me capacitaba, daba clases, nunca dejé de dar clases, o sea, ¿qué quiere decir? Todos los días trabajaba para ese sueño, todos los días trabajaba para ese sueño, quizá el sueño lo veía lejos, no importa, pero yo todos los días trabajaba para ese sueño, todos los días, me levantaba, me capacitaba, o sea que es eso mismo, chicos, trabajen hoy, hoy sabemos que hicimos, ¿sí? Hoy listo, hoy competidor, le metí doble turno, triple turno, no sé hacer piso, me falta algo, busco a alguien que me enseñe, yo hoy trabajé, ¿para qué? Para ese sueño, no sabemos cuándo venía el sueño, chicos, lo mismo, no sabemos cuándo venía la pegada. Fíjense el gran ejemplo de Mike Morales, su colega, fue prácticamente hacer una pelea que supuestamente era para que un ruso pase al contender y terminó siendo el ganador, ¿sí? Pero él entrenó todos los días para esa oportunidad, ¿sí? No supo cuánto es, pero estuvo ahí, y estuvo capacitado para eso, ¿sí? Así que eso mismo, chicos, trabajen día a día, y hoy por hoy, más que nada, las nuevas generaciones, hay algo fundamental que tenemos que estar peleando, más que nada los maestros, y ellos mismos, que es el celular, Netflix, lo que quieras, ¿sí? Estamos continuamente, chicos, y ustedes tienen que comer, entrenar, y dormir, ¿sí? Si se dan cuenta, tienen el celular, una hora, o sea, dos, tres horas, y son dos, tres horas de sueño que perdieron, ¿sí? O sea, solamente eso. Peleen, hoy, hagan todo para que para que las cosas sucedan. Solo eso nomás, es paso a paso. Grandes palabras del profesor José Francisco Espinosa, le agradecemos otra vez el tomarse el tiempo después de un entrenamiento largo, después de un arduo día de trabajo, y esperamos honestamente, nosotros también acá venimos cantándolo desde hace mucho, estamos preparando también nuestra liga de MMA acá en Ecuador, y esperamos algún día visitarlo, que ustedes reciban nuestra visita, y también nosotros recibir la visita de ustedes con algún peleador, y así intercambiar no solo golpes, sino saberes, opiniones, y puntos de vista sobre este apasionante deporte. Otra vez, gracias, profe, quizá unas últimas palabras. Cuente con nosotros con la liga, por favor. Si nosotros venimos trabajando hace tiempo, ya saben, con todos los chicos, ya saben que Adriel, de AFM, competido todo, tiene una liga, tiene una grilla grande de peleadores, nosotros también. Cuando ustedes vengan acá, cuente con la instalación de Shinka Shipsu, ¿sí? Si ustedes tienen peleadores, en el caso de algún ecuatoriano que quiera venir, que tenga una pelea acá, sabe que Shinka Shipsu está en la puerta abierta. Si nosotros queremos ayudar a los peleadores. Así como pasó con Ítalo, como varios chicos que de repente vienen, no tengo dónde quedarme. ¿Por qué? Porque algunos vienen, ¿sí? Y capaz que están haciendo el corte de peso en el avión, ¿sí? Y cuando llegan acá, llegan sin fuerza. Vengas una semana antes, un mes antes, la puerta de Shinka va a estar abierta por ustedes, siempre. Si nosotros queremos colaborar, ¿sí? Y es muy buena noticia lo de la liga, cuente con nosotros, cuente con nosotros tanto para traer peleadores, cuidarles peleadores, yo cuando digo cuidarles eso mismo, ustedes mandan peleadores que ustedes quieran, nosotros lo entrenamos acá, o saben que techo y comida hay, vengan a entrenar solamente, y nosotros sé que vamos a ir para allá y en cualquier momento nos vamos a conocer, así que pongan fecha para la liga y ahí vamos a estar con todo. Y bueno, como les digo, las puercos y Shinka Shipsu está para todos, está para todos, así como pasó con Ítalo, como pasó con varios chicos de acá, nosotros lo que queremos es disfrutar esto, disfrutar esto y bueno, lo mismo que vos dijiste, yo tengo mucha cosa que tengo en la cabeza el tema de la patria grande, me crié con eso, ¿sí? Argentina, ecuatoriana, venezolana, todos somos la patria grande, tenemos que juntarnos todos para para ir a pelear afuera, contra la grande potencia, ¿no? Exactamente, y otra vez denle like, suscríbanse, compartan y comenten también, vamos a dejar en la descripción, tanto las redes de Shinka, las redes de Shinka Fai Day y la gente desde MMA Argento también ahí. Muchas gracias profesor, nos vemos en una siguiente oportunidad, y otra vez a seguir trabajando porque el MMA es un deporte muy hermoso. Totalmente, sigamos trabajando y vamos lo mismo, por cosas que ustedes están haciendo, que esta cosa crece, ¿sí? Usted tiene bastante su parte, nosotros hacemos la nuestra, y entre todo vamos a que esto crezca. Así que bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego. Vos, gracias. 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 Gracias.